Tostrado en mi cama yo me encontraba Por el vicio de las drogas Queriendo me inyectar y sin poder caminar Llorando y miento por la libertad Queriendo me inyectar y sin poder caminar Llorando y miento por la libertad Oye una voz que me dijo No llores más, hijo mío El dolor y el sufrimiento a determinar Oye una voz que me dijo No llores más, hijo mío El dolor y el sufrimiento a determinar Sentí una mano que me tocó Y al instante mi cuerpo es sano Gloria a Dios empecé a clamar Y en el espíritu empecé a danzar O qué alegría a mi vida Él le dio Gloria a Dios empecé a clamar Y en el espíritu empecé a danzar O qué alegría a mi vida Él le dio Gloria a Dios empecé a clamar Y en el espíritu empecé a clamar Y en el espíritu empecé a clamar Que está sufriendo por la misma causa de las drogas Hay un Dios allá en los cielos que oye tu dolor Clama a Él y Él te responderá Hay un Dios allá en los cielos que oye tu dolor Clama a Él y Él te responderá Oye una voz que me dijo, no llores más, hijo mío El dolor y el sufrimiento a determinar Oye una voz que me dijo, no llores más, hijo mío El dolor y el sufrimiento A determinar Oye una voz que me dijo, no llores más, hijo mío Oye una voz que me dijo, no llores más, hijo mío Oye una voz que me dijo, no llores más, hijo mío